Bienvenidos a Plano Cinema, en este video te voy a mencionar lo que desde mi punto de vista son las 3 mejores plataformas calidad-precio que se encuentran actualmente en el mercado y de hecho estas plataformas yo las tengo en estas versiones y es como yo pago por mis plataformas de streaming favoritos así que te recomiendo que te quedes hasta el final si quieres contratar las mejores plataformas calidad-precio Como les he mencionado a lo largo de los videos estamos subiendo grandes cambios en el mundo del streaming la guerra ha terminado y los grandes barcos se están posicionando en cada esquina del mundo del streaming para determinar cuales se van a hundir y cuales van a terminar conquistando la tierra así que bueno en este video te voy a mencionar las 3 que yo considero mejores plataformas calidad-precio quiero mencionar algo muy importante voy a únicamente tomar de referencia los planes con anuncios de estas ¿Por qué? porque se me hacen extremadamente competitivos hablando de precio y calidad quiero empezar mencionando que no hay un top como exacto de cuál es mi favorita aunque si tengo una favorita y el top 2 se reparten las otras dos y de hecho voy a empezar con mi favorita ¿Por qué? porque hasta hace un par de meses este era el precio normal ya hay una versión que tienes que pagar 50 pesos más si no quieres ver anuncios y la versión básica viene con anuncios pero desde mi punto de vista sigue valiendo totalmente la pena obviamente estoy hablando de Prime Video, Prime Video es una de las plataformas más competitivas cuesta 99 pesos al mes el plan con anuncios si no quieres anuncios tienes que pagar creo que 50 pesos más hasta hace un par de meses 99 pesos era sin anuncio y tenías acceso a muchísimo contenido que estás viendo actualmente en pantalla a pesar de que cueste 149 pesos la versión Premium la versión sin anuncios sigue valiendo totalmente la pena esta plataforma ¿Por qué? primero por el contenido original que podemos encontrar en la plataforma tienen muy buenos, muy competitivos pero también me encanta que adquiere de exclusivos diferentes estrenos como Diamond tenemos aquí de Universal también, tenemos de Sony como exclusivo, tenemos de Universal de nuevo tenemos películas, series muy muy buenas en exclusivos y originales de Amazon lo cual está muy bien es una plataforma que al hacer eso se hace muy muy competitiva con series muy buenas, muy galardonadas a nivel nacional e internacional aquí podemos ver películas de todos los estudios, no es como Disney que solo hay de Disney o Warner que a veces tiene de Sony y de Universal pero no tiene de Disney, aquí encontramos de absolutamente todas las casas productoras tenemos Batman, tenemos Her, tenemos Legalmente Rubia, Gladiador, Cuestión de Tiempo, Orgullo y Precuicio, Kill Bill de este lado tenemos Shrek, Shrek 2, Minions, Sing, Madagascar, tenemos varias animaciones también de Sony la vida de las mascotas, Reyes de las Olas de este lado, hay mucho contenido como te puedes dar cuenta tenemos Los Juegos de la Hambre, Jurassic Park de este lado, tenemos Note, tenemos Jurassic World, tenemos Parásitos tenemos muy galardonadas como la saga de El Señor de los Anillos tenemos aquí de este lado 12 años de esclavitud tenemos Porque Vi, Vi Movie, porque Vi Movie se ve cualquier día del año, en cualquier momento porque es increíble pero no es el tema de eso tenemos Vecinos Invasores, Minions, Hotel Transilvania tenemos Ficción Estadounidense, Bazaros en Gloria, El Príncipe de Egipto, Zona de Interés Her, tenemos Señora Influencer que está muy random pero muy buena esa película tenemos El Duro, Rápidos, Furiosos, The Boys, Comet de Dato Dragón, Hobbit tenemos Argo, tenemos Creed, tenemos La Caída, tenemos Los Caballeros tenemos El Juego de las Llaves, El Candidato, Un Extraño Enemigo, LOL tenemos Gapsip, tenemos Sonido de Libertad, Blackberry tenemos El Espía Inglés, Documentales, Como Soy, Celine Dion, Frida, Selena tenemos también de este lado películas de fantasía, románticas tenemos obviamente Betty la Fea que siempre está en Top 1 de este lado tenemos Nadie Nos Va Extrañar, El Regreso de Betty la Fea que está en Top 3 y diferentes producciones que voy a estar bajando como pueden ver es demasiado contenido y por 99 pesos al mes que me den esto aparte de TV en Directo que hay muchos canales gratuitos como ADN 40, varios canales de Azteca tenemos todos los canales de VIX gratis antes venía incluido Fox Sports gratis ya no, hasta hace un par de semanas quiero pensar pero lo que si viene gratis es los partidos de la NBA incluidos en tu suscripción en Prime sin tener que suscribirte a algo adicional pero también si tú eres fan de la NFL, de la Liga MX puedes suscribirte a diferentes suscripciones que te van a ayudar con eso aparte de la compra-renta de producciones que generalmente también se puede ver aquí podemos ver correr para morir, tenemos aquí varias animadas, un actor malo tenemos la mujer rey de este lado como pueden darse cuenta es un catálogo muy competitivo, muy amplio y que desde mi punto de vista aunque costara 250 pesos vale la pena lo bueno es que lo puedes tener solo por 99 pesos mexicanos pasemos a la siguiente plataforma que te quiero recomendar y es Netflix, Netflix también tiene un plan con anuncios siento que es un poco más intrusivo los anuncios que Prime pero yo lo veo bastante, bastante bien en esta plataforma de streaming vas a poder ver todo el contenido antes serían candaditos el contenido que no pero ya Netflix hizo el labor de en los contratos poner que también hay una versión con anuncios lo cual hace que ya más contenido pueda estar disponible y bueno por 99 pesos mexicanos al mes vas a poder ver con anuncios muchísimas producciones sus contenidos originales vas a poder ver lo más en tendencia del momento podemos ver de este lado que está Chaos está IC814 de este lado tenemos Príncipes Salvajes tenemos Berlín, Inexpertos, El Sindicato de este lado hay series dramáticas, series sci-fi como Stranger Things Manifiesto, Dark, Mejores que Nosotros, Supergirl de este lado tenemos Televisión de Acción con La Leyenda de Ang, Lupin, Cobra Kai, El Justiciero Perfume de Mujer, Los Juegos del Hambre Hambre, El Pianista, El Infierno, La Ley y El Orden tenemos Alerta Roca, No Negociable Proyecto Adam Kingsman de este lado que viva México No Puedo Vivir Sin Ti también está disponible y bueno en Netflix siento que no puedo no tengo que mencionar de más porque ya todos sabemos cómo funciona Netflix los beneficios que nos da Netflix y la cantidad y cantidad y cantidad de originales que estrenan semana a semana es incontable la cantidad de contenido que hay en Netflix creo que es la que gana hablando de contenido o per se, contenido como tal centrándonos únicamente en la cantidad Netflix le gana a todas ya viendo calidad y cantidad hay otras plataformas que tal vez puedan ser más competitivas en ese aspecto y hablando de plataformas que valen la pena calidad-precio le añado Disney Plus hace unos meses esto sería imposible pero ahora ya que fusionaron Star y Disney Plus con el plan de Melly más que cuesta creo que 119, 129 pesos mexicanos al mes te da literalmente todos los deportes de ESPN todas las series de Star que vienen de FX de Hulu, de Freeform en Estados Unidos llegan a estar únicamente y aparte tenemos National Geographic, Star Wars, Marvel, Pixar la verdad los eventos en vivo que ya tienen siento que vale totalmente la pena ahora esta plataforma y es algo que se necesitaba aquí en Latinoamérica no podíamos tener dos plataformas de streaming y que todo esté en un solo lugar hace que esta plataforma se haga más robusta y aparte el precio que tiene con Melly más hace que sea un precio mucho más competitivo porque la podríamos poner a pelear con otra plataforma de streaming que tiene un plan con anuncios como 20 pesos más caro pero siento que no que esta termina ganando ahora porque tiene Star y tiene los eventos en vivo deportivos si tú eres fan de los deportes fan del fútbol, de la NFL, de la NBA siento que literalmente todo lo que podemos ver lo va a aplicar ESPN en ESPN hace que valga totalmente la pena esta plataforma de streaming y con el precio siento que es cara vale 299 pesos al mes el plan más premium pero la versión con anuncios de Melly más está alrededor de 129 pesos mexicanos lo cual hace que sea un precio muy competitivo para tener tanto deporte en vivo tantas películas, tantas series y hasta eventos, conciertos en vivo también creo que está la academia que es un programa mexicano de concurso de una televisora mexicana pero que hicieron convenio con esta plataforma así que la verdad a mí se me hace una plataforma muy competitiva también en el aspecto de precio así que sí si quieres ver mucho contenido al mejor precio puedes irte por Prime Video por Netflix o por Disney Plus dependiendo de tus gustos a nivel personal siento que entre estas dos se van luchando el primer lugar ahorita que vi el catálogo cambió un poco de decisión como se dieron cuenta y tal vez en este aspecto del precio le gana Netflix y Prime a Disney Plus porque está más caro pero quiero saber tu opinión en los comentarios te leo, platico y debato contigo en la parte de abajo no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones y hacer todo lo que te pedimos los creadores de contenido muchas, pero muchas gracias por ver este video y nos vemos en los que siguen